El nuevo siglo le trajo a la familia Torres a su quinto hijo. El 5 de julio del 2000 nació en Guadalajara, Jalisco, Ian Jairo Misael Torres Ramírez, quien desde muy pequeño mostró su interés por el fútbol y sus cualidades con el balón. Es el último de mis hijos e incluso nunca nos pidió juguetes, puro balón. Desde que nació incluso yo pienso que nomás estaba pensando en la pelota. Desde pequeño algo que nos sorprendió a todos, él tenía dos o tres años. Mi papá, mi hermano y yo veíamos los partidos de fútbol y él solito llegaba y se ponía a ver el partido y le ponía mucha atención. Incluso desde chico le preguntaba, ¿qué quiere ser doctor, licenciado? Y él siempre quiere ser futbolista, él no tiene otro objetivo en su mente que ser futbolista. Le pegaba muy fuerte al balón desde chiquito, nos sorprendía mucho cuando jugaba porque a pesar de que tuviera dos años le pegaba bastante bien y fuerte. Era muy aficionado al balón y que iba a la escuelita de fútbol y que le encantaba y lo único era fútbol hasta la fecha. Yo lo llevaba al campo todos los domingos y me emocionaba verlo meter todos los goles, siempre fue goleador. Muchos señores, yo me llegaba a oír, yo oía que decían hasta que tenemos un niño que le pega bien al balón y era un niño de tres años. Entre las calles de Chiapas y Coahuila en la ciudad de Guadalajara se encuentra el Parque San Miguel Mezquitán, donde Jairo pasó la mayoría de las tardes de su niñez jugando con sus amigos al fútbol. Lo recuerdo de chiquito, jugaba aquí en el Parque de San Miguel con los muchachitos, también chicos, ahí jugando pelota, jugando balón. Aquí fue donde empecé a jugar, fueron mis primeros, como a los seis años, cinco, mis primeros partiditos, se podría decir, con todos mis amigos, aquí con todos ellos echamos una tarjeta aquí y pues aquí es donde crecí. Las condiciones económicas de su familia estuvieron a punto de alejarlo de las canchas. Sin embargo, su talento y esfuerzo le permitieron superar cualquier obstáculo. Como nosotros somos una familia no de recursos económicos muy amplios, sí me costaba trabajo pagarlo mensualidades. Entonces yo fui con el dueño del equipo y le dije que no podía pagar por Jairo, que no me lo iba a dejar a Miguel. Y él me pidió de favor que le dejara a Jairo, que lo becaba. Y desde chiquito siempre fue becado él en el fútbol. Pues el niño tenía siete años y de siete años se tenía que ir solito. Lo único que hacían mis hijos, los grandes, era subirlo al tren y él se bajaba, cruzaba el puente y ya mi compadre lo estaba esperando. Su mamá me lo mandaba en el tren. Me hablaba por teléfono, ya llegó, ya va para allá, sí, ahí ya lo recogía yo. Igual de regreso salía de la unidad, se lo echaba en el tren y venía para acá. Y ya a las cinco entrenábamos, se acababa a las seis y media, siete más horas del entrenamiento. Y ya se regresaban en el tren. En casa de Jairo los únicos colores que se llevan en el corazón son los del Atlas. En su destino estaba Cerro Ginegro. Siempre le he ido al Atlas. Desde niña le voy al Atlas. Es que desde chicos nos lo han inculcado, entonces sí, Atlas Atlas. Tuve una oportunidad antes de entrar a Fuerzas Básicas del Atlas, de Chivas. Un visor de Chivas me dijo que sí, que entraba a Fuerzas Básicas. Y le dije que muchas gracias, pero no que yo estaba esperando a Atlas.